Es importante que la cartilla de prevención de la violencia hacia la mujer se presente en los diferentes sectores del país y que las que sufren algún tipo de violencia, dicho documento les genere empoderamiento para que interpongan la formal denuncia, ya que la baja autoestima en muchos casos obstruye el poder de denunciar, expresó la defensora de mujeres Sofía Gadea. La cartilla conlleva los valores de la mujer, los principios, los deberes como mujeres que tenemos y sobre todo el apoyo continuo de mano a mano con las instituciones y que lleguen de un solo, en este caso, hacia las mujeres para poder denunciar. En este caso pudimos ver que ya se están desarrollando las capacitaciones, en este caso fue en el mercado oriental, esperamos que así como las comerciantes fueron capacitadas, también se dé una capacitación amplia y no solamente al mercado, sino en general que bajen a los barrios, que bajen a los centros educativos, ya que hay una alianza entre los ministerios de educación, ministerios de la familia, ministerios de la mujer, ministerios de juventud, entonces que esa alianza está conformada pero para ejecutarse. Ya como la estamos viendo que se está ejecutando, esperamos en este caso que las mujeres que son violentadas pues tomen y se empoderen para poder denunciar, ya que hay muchos casos de violencia que son oprimidas las mujeres porque tienen temor al no ser escuchadas, el temor de que su agresor salga y arremate contra ellas y otro de los puntos es que desgraciadamente la mujer vive con temor, con miedo y eso la cartilla viene a ayudarte de que te sintes más empoderada, sabes tus derechos y deberes como mujer y sobre todo que como mujer tengas la valentía de ir a denunciar y sentirte segura y sobre todo tener apoyo desde los barrios, desde las escuelas, desde tu centro de trabajo como pudimos ver a las comerciantes del mercado oriental y así sucesivamente. La DEA manifestó que las comisarías y ahora la cartilla juegan un rol fundamental en la prevención de la violencia. Claro, para eso están impulsándose estas comisarías de la mujer, igualmente la cartilla, para que la mujer se empodere de sus derechos y deberes porque el derecho de la institución es apoyarte como mujer y asistirte, pero el deber como mujer es ir y tomar la valentía y de ir a denunciar, porque son herramientas fundamentales que están a la mano del día, que son gratuitas, que podés ir y vas a ejercer tus derechos. Mujer, así que si vos estás sufriendo violencia, apurate, si no vas a lamentar y vas a ser una de las próximas féminas que desgraciadamente caen en el femicidio. Noticias 12, Darlene Tellez.